Con gusto comparto una melodía de autoría propia que fue inspirada en el poema de un escritor, filósofo, poeta hindú, Ravindranath Tagore, cuyo título es Lirio Azul. Lirio Azul de la montaña, lirio cándido y gentil, que dejaste en mi cabaña una fragancia de abril. Lirio Azul, lirio cedeño, lirio que murió de amor, lirio que fuiste un ensueño, materializado en flor. Te formaré tu mortaja en mi máscara ilusión. Lirio Azul, yo haré tu caja en mi mismo corazón. Lirio Azul, lirio cedeño, lirio que murió de amor, lirio que fuiste un ensueño, materializado en flor. Con gusto para todos ustedes y pronto nos veremos. Lirio Azul, lirio que murió de amor. Lirio Azul, lirio que murió de amor. Gracias.